Así que decidiste comprar tu casa. Felicitaciones. Realmente este momento debe ser de suma felicidad para ti. Nada de estrés. Y ese es mi propósito. Mi propósito es que entiendas el proceso para que entonces tú, utilizando esa información que vayas recibiendo, vayas tomando decisiones que te ayuden a alcanzar tu meta exitosamente. Así que vamos a comenzar hablando un poco de tu equipo de trabajo. Eso es lo más importante en todo este proceso. Tienes que tener un equipo de trabajo que te ayude, que quiera darte la información que te va a ayudar a ti a tomar tus decisiones porque es tu casa y tu futuro. Así que vamos a comenzar. El primer consejo que te voy a dar es que ahorres con mucho tiempo de anticipación. Porque realmente si no tienes el dinero para llegar a tu cierre, todo lo que hagas realmente no va a ser útil durante el proceso. ¿Cómo puedes ahorrar para tu pronto pago? Hay muchas maneras de poder ahorrar. Yo, por ejemplo, cuando compré mi primera casa, le pedí a mi mamá que me prestara o que me regalara el dinero para el pronto pago. No puede ser un préstamo, pero puede ser un regalo. Otra manera que puedes ahorrar para tu pronto pago es cortando en tus gustitos. A lo mejor la tasita de Starbucks no es tan necesaria y es mejor utilizar ese dinero para echarlo en un pote o depositarlo en una cuenta de ahorros para ese pronto pago. Otra manera es tomando prestado de tu 401k. Cuando tú tomas dinero prestado de tu 401k, ese dinero no afecta tu capacidad de pago porque no se cuenta como una deuda. ¿Por qué? Porque es tu dinero. Simplemente te estás tomando prestado a ti mismo. Ahora bien, si retiras, que es otra posibilidad, el dinero cuenta como ingreso, pero no tienes la penalidad que típicamente cobra el tío Sam para sacar ese dinero de tu cuenta. Hay cuentas de ahorro que son similares a un Christmas Club donde te van sacando mensualmente un dinero y al final de año lo tienes disponible para el uso que quieras. Hay muchas maneras de ahorrar. Hay una misconcepción que tienen los compradores que es que tienen que ahorrar el 20% para poder comprar su casa y eso no es cierto. Hay programas que permiten dar solamente el 3%, otros el 3,5. Si utilizas programas de ayuda hay algunos que realmente no te requieren poner nada de tu bolsillo, otros solamente los gastos prepagados. Pero cómo decidas ahorrar está simplemente en lo que te sientas tú más cómodo haciendo. Lo importante es que te establezcas una meta, un plan de ahorros y lo sigas. Yo en mi página de lecciones de bienes raíces tengo una tablita que te muestra cómo ahorrar de manera de escalera. Empiezas con un dólar la primera semana y así continúas por 52 semanas y creo que ahora es como mil dólares. Es algo, ¿no? Lo importante es que cada día vayas dando un paso en ese plan de ahorros que te acerque a tu meta. No importa cuánto tiempo te tomas, lo importante es continuar progresando en ese proceso. ¡Gracias!